El Hotel Rústico Prado da Viña, ubicado en un entorno natural, se encuentra en Finisterre, en la costa de Amorte Gallega. Cuenta con piscina al aire libre, jardines amplios y conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones del Prado da Viña cuentan con calefacción, televisión y baño privado con bañera o ducha de hidromasaje. La mayoría de las habitaciones tiene vistas al océano Atlántico y televisión de pantalla plana, mientras que algunas de ellas disponen de sauna. Hay servicio de masajes disponible bajo petición y por un suplemento. Este hotel dispone de sala de televisión compartida con chimenea y biblioteca. El desayuno se sirve en la cafetería, que está abierta hasta medianoche. Además, hay muchos restaurantes en la zona. Finisterre es uno de los destinos finales en la ruta del Camino de Santiago. También está cerca de muchas playas como Orrostro, Amela y Corbeiro. Santiago de Compostela se encuentra a 89 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.